¡Vamos! 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 Almar rebelde, levanten de... Palma rebelde y levanten tres Un chaca chaca, y papu de nuevo ataca con el radar La cacopata, la gata, la gata, la gata ¡Eh! Palma rebelde y levanten tres Y que más fuerte, despiérdense Palma rebelde y levanten tres Y que más fuerte, comuníquense Mírame, Ainara, me gusta tu mirada Lea como lo mueve, como lo merea Esperada, tiene los besos que se van con esa Y me viene, me viene, me viene, me viene, me viene Palma, la gata, la gata, la gata, la gata La gata, la gata, la gata, la gata, la gata Palma rebelde y levanten tres Y que más fuerte, despiérdense Palma rebelde y levanten tres Y que más fuerte, comuníquense Y que más fuerte, despiérdense ¡Arriba Manolo! ¡Arriba Manolo! ¡Arriba Manolo! ¡Arriba Manolo! Gracias por ver el video